Sí, nosotros creemos que si todo va en el camino que va hasta el momento y continúa la vacunación, que nada indica que no será así, sino al revés, que va a seguir aumentando, estaremos, como bien dijo el presidente, en octubre en una circunstancia en donde todos los adultos del país estén vacunados y eso nos permitirá desarrollar todas las actividades que normalmente se desarrollan en octubre, noviembre y diciembre inclusive desde septiembre puede ser, de las actividades tradicionales de la ciudad. Estamos hablando de Fórmula 1, desfile de Día de Muertos, etcétera, etcétera. Si todo esto continúa, pues entonces estaremos en una recuperación franca hacia el segundo semestre de este año. Hasta el momento consideramos que se puede llevar a cabo sin problemas. Y esa es la idea de poder hacer una campaña turística para la ciudad que es parte de la actividad de reactivación económica.